En tu loca cabecita se te ha metido una duda Y a tu alma pobrecita te está faltando una ayuda Son tus celos incurables, culpables de todo mal Y a pesar de todo eso sigo queriéndote igual Solo pido que me entiendas, ya que esta ha sido mi suerte Solo quiero que comprendas, yo no hice más que quererte En tus labios quedé preso y el beso me pagó mal Y a pesar de todo eso sigo queriéndote igual ¡Echa! ¡Echa! Pregunta nena por favor en cualquier parte Y donde vayas te dirán la misma cosa Que te entregué mi corazón y para amarte Sentí la espina de tu duda caprichosa Te di mi fe, onda y sentida Te di mis besos, te di mi vida Más hoy queriéndote querer Te tengo que perder por bien de nuestro amor ¡Otra vez! Más hoy queriéndote que te entreguerá Más hoy otra que te detrás Más hoy otra que te entregué hermoso Más hoy otra que te entregué Gracias, vamos a verte Más hoy otra que te buta el bronce El charrapón en Villa Tapia Más hoy otra que te atordo ¡Eche, fuerza! ¡Eche! ¡Eche, fuerza! Pregunta nena por favor en cualquier parte Y donde vayas te dirán la misma cosa Que te entregué mi corazón y para amarte Sentí la espina de tu duda capriciosa Te di mi fe, onda y sentida Te di mis besos, te di mi vida Mas hoy queriéndote querer Te tengo que perder Por bien de nuestro amor Y es fácil Te di mi fe, onda y sentida Te di mis besos, te di mi vida Mas hoy queriéndote querer Te tengo que perder Por bien de nuestro amor Y es fácil Te di mi fe, onda y sentida Gracias por ver el video.